Nuestra unidad de posgrado tiene un doctorado, tiene diferentes maestrías y diferentes programas de diplomado. Todos estos diplomados, las maestrías y el doctorado tienen una modalidad presencial, semi-presencial, donde los profesionales pueden llevar estos diplomados y la maestría y el doctorado. Las prácticas se programan con los estudiantes porque se tienen diferentes prácticas que se hacen presencialmente en nuestras diferentes infraestructuras que cuenta la facultad, las estaciones experimentales y los centros experimentales de investigación. Les invito cordialmente a que participen de nuestra unidad de posgrado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Todos nuestros programas están avalados y están certificados por la CUV. Les invito a que se formen profesionalmente con expertos en el conocimiento de las diferentes temáticas que abordan el doctorado, las maestrías y los diplomados.